Transmisión Falconía Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, buenos días, querida Paraguaná. Sean bienvenidos todos. Bienvenidos a la edición de tu programa El Profe, correspondiente al día lunes. Lunes Santo, marzo 25, año 2024. Comenzó la Semana Santa. Vamos a elaborar de manera ininterrumpida hoy lunes, mañana martes y pasado mañana miércoles. Descansaremos con motivo de la Semana Mayor, jueves y viernes. Y sábado y domingo el consuetudinario fin de semana. Este sábado de gloria, este sábado de gloria y el domingo de resurrección van a disfrutar por la querida Falconía Televisión del programa especial que hemos venido desarrollando para el beneplácito de vosotros. Haciendo gala de una televisión de altura, de abolengo, prohibido aburrimientos. De manera pues que este sábado de gloria y domingo de resurrección, el sábado de gloria es a las 7 en punto de la noche. Así que a recogerse temprano pues, se vienen de la playa a las 4, se duchan, se ponen las cremitas para controlar las molestias de las radiaciones ultravioletas. Se compran unos buenos sándwiches y a disfrutar de un programa estelarísimo que el miércoles revelaremos el nombre. El miércoles vamos a revelar el nombre, querida Paraguanana. Ahora, lunes, martes y miércoles santos, en la medida de lo posible, voy a inflexionar para no estar tocando las torpeces. A las torpeces que hemos venido observando y decisiones definitivamente en el que se cayeron las máscaras. Hoy, más que ayer, tú, querida Paraguanana, estás presenciando la más grotesca acción puesta en escena, en donde ya no cuidan los detalles, ya no se cuidan los detalles. Aquí, ahora se actúa bajo una figura, aquí estoy yo, cuánto vas a darme y yo me presto a la actividad circense. Os he venido alertando, querida Paraguanana, os he venido alertando y mira lo que está sucediendo. Ustedes mismos obtengan su propio cuerpo de conclusiones. Nunca he sido un hombre de estar marcando agendas y creyendo que yo poseo la verdad y solamente la verdad. Hay que ser indigno, hay que ser chavacano, hay que ser instintivo. Hay que ser lineal pensante para actuar con semejante veleidad, torpeza y además cinismo. Siempre me han escuchado deciros que saquen ustedes sus propias conclusiones. Prohibido tengo ser un hombre manipulador, un hombre sobez, un hombre vulgar, un hombre predecible. No, esas no son mis características. Eso lo dejo para el común. Yo les respeto y tengo que actuar con vehemencia, con solemnidad, de manera ética. Con una muralla de moral, en el que solo los indigestos mentales puedan obtener prejuicios. Solo un indigesto mental puede prejuiciarse. Pero ahí está lo que estamos viendo en el teatro, inaceptable lo que estamos viendo. Inaceptable, querida paraguana, inaceptable. Los unos y los otros, inaceptable. Eso pasa cuando un país carece de moral. Eso pasa cuando un país se barniza de indignidad. Bendito sea Dios, lunes santo. Querida paraguana, os dije y os advertí. No quiero que se frustren. ¿Recuerdas eso, querida paraguana? No quiero que se frustren. Y los más incapaces para hacer los mandados, Estamos hablando bobaliconadas. Repito, bobaliconadas. Piensan y actúan creyendo que viven en Suiza. Piensan y actúan creyendo que viven en Finlandia. Por cierto, déjame recuperar, querida paraguana, algo que os voy a compartiros con ustedes para que vean. Esto no es aquí, es en mi carpeta individual. Por aquí debe estar, en mi carpeta individual. Déjame chequear, querida paraguana. No puede ser, yo creo que lo borré. Bueno, para mañana te lo prometo. Les iba a hablar de Suiza, querida paraguana. Querida paraguana, hoy lunes santo, La semana En la que hace más de dos mil años De acuerdo con la escritora bíblica Elena G. de White Que escribió una hermosa obra Que se llama El conflicto de los siglos La semana en la que conmemoramos El conflicto de los siglos La semana en la que conmemoramos Que en la tierra hubo Un deicida Deicida Querida paraguana Vamos, vamos a buscar eso en el diccionario Este es un programa educativo Estamos y me escriben Me escriben Que es ser un Deicida Repito De E E I C I D A Deicida La semana en la que conmemoramos El día en que la tierra parió Al deicida Tiberio Su majestad El emperador Tiberio El deicida De la historia Y hubo Afluentes En términos Hidrológicos Tuvo sus afluentes El deicida Tiberio Tiberio César Vamos, vamos, vamos a estudiar Querida Este es un programa de alta gama Para mis hermanos Paragoneros que son de alta gama Esto no es un programa rapicui Aquí no hay actitudes rapicui Esto es un programa de alta gama Deicida Conmemoramos la semana En el que en el planeta tierra Fue parido un deicida Prepárense para el programa del sábado Oye El programa que habla sobre Muy bien querido Kelly El programa penúltimo que habla sobre La demostración de que Dios existe Ese programa lo pasaron ayer Y los comentarios que me llegaron a mi teléfono Rompen Con las Estrategias tradicionales El programa El Profe es un programa Soñado Desarrollado Para mis hermanos que son de alta gama Aquí la chavacanería No tiene caldo de cultivo Me ha dicho el querido Kelly Que debemos ir a honrar Los compromisos de Falconía Televisión Y las órdenes que da Kelly Yo, Emilio Herrera Las cumplo La disciplina Ha hecho de mi un hombre Obediente Obediente Ya regresamos Inicio del espacio publicitario Somos tu canal Somos Falconía UDEFA La Universidad de Falcón Con el más alto nivel académico Tu gran oportunidad De crecer profesionalmente En carreras como Licenciatura en procesos gerenciales Licenciatura en turismo Derecho Ingeniería ambiental E ingeniería electrónica Somos Orgullo de Falcón UDEFA La Universidad Caderco Es una agencia naviera Dedicada a la tramitación De documentos De importación y exportación Y debidamente autorizada Por el Ministerio de Finanzas Caderco Se afianza como Proveedor líder De soluciones integrales En el área de servicios De agenciamiento aduanal Y naviero Para brindar a nuestros clientes Un servicio de excelencia En calidad Agilidad E innovación ISO 9001-2109 2008 Una marca Que exalta La excelencia De Caderco Fin del espacio publicitario Seguimos con El Profe Bien, nuevamente contigo Amada y querida Paraguaná Recuerda Paraguaná Yo No me pertenezco Yo no me pertenezco Yo pertenezco A ustedes Y por ustedes Haré lo que tenga que hacer Para superar Este océano De dificultades Lo que tenga que hacer Lícitamente hablando Lo que tenga que hacer Lícitamente hablando Lo haré Para superar Las vicisitudes Solo espero La Correspondencia Biunívoca De ustedes Para conmigo Y me permitan Acceder Allí Allí en el horizonte En donde yo pueda Ejecutar Mandar Y comandar Al servicio De vosotros Me escribe Yo no creo Que ella se llame Briseida Que es un nombre Bellísimo Cuando yo Digo Briseida Ustedes Creerán Que ese nombre Es muy común Cuando se escribe Esa Briseida Se escribe V De pequeña Pues V R I Z E Y Esa es una hermosa niña Que estudia conmigo Bueno Briseida es una hermosa niña Que estudia conmigo Idiomas modernos Mención inglés Si usted Usted Ojalá Yo voy a invitar a Briseida Yo la voy a invitar Para este programa Para que ustedes se escuchen Como Briseida Habla inglés Oye No se me había ocurrido Yo la voy a invitar Yo Briseida es Es una niña Que creo que está Entre sus 10 Y 12 Años Creo que es 11 Corrígeme Brie Pero quien me está escribiendo No es Briseida Porque yo Marqué con el nombre De Briseida El teléfono De su señora mamá Y ella me dice ¿Cuál es el significado De Deicidio Profe? Ella está en vivo Viendo el programa Me dice Deicidio Deicidio Es la acción De dar muerte A Dios Referido especialmente A la de Jesucristo De manera pues Que quien mató A Jesucristo Allá en el monte De la calavera En el año 33 De la era cristiana Fue Tiberio César El emperador Romano De ese entonces Ya que sin Las órdenes De Tiberio Pilato Cobarde como era Nunca hubiese Tomado la acción De mandarle A crucificar Fue Tiberio Quien firmó Los papeles De manera que El primer Deicida De la historia Fue el emperador Tiberio César Y la Y Briseida Extrañada Me dice Oh wow Profe Y estas en vivo Claro que estoy en vivo Yo estoy en vivo Son Las 9 Y 20 De la mañana En esta máquina Son las 9 Y 20 De la mañana En esta máquina De medir el tiempo Y aquí tengo a Kelly Aquí tengo 3 cámaras 2 plasmas 2 plasmas Allá Estamos en vivo Este es el programa De alta gama Para mis hermanos Paragoneros Que son de suprema gama De manera pues Que quiero saludar A Briseida A su señora mamá Y a todos En especial Feliz comienzo De semana Mi amor Bueno Muchas gracias Mi vida Por aquí Bueno Buenos días Este es Este es La querida Paragoneros Fíjense bien Lo que me escriben Yo lo voy a leer Textual Hola Buenos días Jean Carlos Estoy en el programa De televisión Yo te llamo Al salir Este Vean como escribe Mi querida Paragoneros Estas son las cosas Yo lo voy a compartir Con ustedes Esto es lo que me provoca Es risa Buenos días Mi presidente Bendiciones de Dios Estoy En el oriente Del país Esa es la querida Paragoneros Bueno Algo aquí Muy privadito De unos estudios Universitarios Que estamos Llevando a cabo Pronto Tendrán noticias De esos estudios Universitarios Que estamos Llevando a cabo Pronto Les informaremos De manera pues que Hoy Lunes Santo Llamado En el registro Bíblico Como lunes De autoridad El lunes Santo Se conoce Como lunes De autoridad Porque fue Ese día Lunes Cuando Jesús El Cristo Llegó Al templo De Jerusalén Y aquello Estaba Supersaturado De mercaderes Vendedores De baratijas El templo De Jerusalén Lleno De mercaderes Unos vendían Palomas Para sacrificios Otros Vendían Ovejos Babies Para sacrificios Baratijas Y llegó Jesús Y dijo Lo siguiente Este si creo Que lo tengo Aquí en mi Carpeta Personalísima Déjenme ubicar Y dijo Jesús Lo siguiente Cuando llega Jesús Al templo De Jerusalén Atención Mi querida Paraguaná Que a esto Le vamos a Perfilar Un análisis Para compararlo Con lo que Sucede Hoy día Y cuando digo Hoy día Es desde Febrero De 1831 Cuando José Antonio Paez Se convierte En presidente De Venezuela Y hasta Nuestros días Cuando llega Jesús Al templo De Jerusalén Dijo lo siguiente Y abro comillas Porque estas son Palabras Textuales Que dijo El señor Jesús El Cristo En el año 33 De la era Cristiana Dijo Jesús Mi casa Casa de oración Será llamada Pero ustedes La han convertido En una Cueva De ladrones Mi casa Casa de oración Será llamada Pero ustedes La han convertido En una Cueva De ladrones Eso lo dijo Jesús En el año 33 De la era Cristiana Un día Lunes De ramadán La historia El perfil De la historia Universal Mi casa Casa de oración Será Mi país La amada Patria Mi país La 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 querida Venezuela Tiene que ser El hogar De la decencia La amada Patria Republicana Tiene que ser Un nicho De excelencia La patria Tiene que ser Cuna De alta Moral Quiso decir Jesús Mi casa Mi patria Mi amada Venezuela Es para Prosperar Como en Eclesia Todos Juntos No quiero Rapiñaje En mi amada Patria No quiero Judas No quiero Traidores No quiero Embaucadores No quiero Pescadores De ríos Revueltos Dijo Jesús Bendito sea Dios Porque Ustedes Dijo El señor Porque Ustedes La han Convertido En una Cueva De ladrones Jesús El Cristo Lunes Santo Año 33 De la Era Cristiana Donde Esta La Dignidad Donde Esta La Bonomía Donde Esta El respeto Por lo Ajeno Donde Esta El respeto Por lo Religioso Donde Esta El respeto Por lo Sacratísimo Porque Tengo Que Prosperar A Expensas De la Mengua Del Prójimo Porque Tengo Que Llenarme De Dinero Mal Habido Cuando Ese Dinero Mal Habido Bien Puedo Proyectarlo En Beneficio De Mis Prójimos Dijo Jesús Fuera 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 Y Latigueo Latigueo A los Vendedores De Pichones Que Vendían Para Que Los Ofertaran En Sacrificios El Mismo Ritornelo Se Perfila Hoy Día Yo Un Embaucador De Oficio Yo Un Vago De Profesión Muy Bien Querido Kelly Yo Un Infeliz Un Infeliz Que Anda Por Allí Viendo A ver A quien Le Meto La Mano En Los Bolsillos Para Quitarle Su Dinero Eso Fueron Los Que Jesús Llamó Ustedes Han Pervertido La Casa De Mi Padre Son Una Cueva De Ladrones Jesús El Cristo Año 33 De La Era Cristiana Me Ha Dicho El Querido Kelly Que Debemos Ir A honrar Nuevamente Los Compromisos De La Querida Falconia Televisión La Televisora Paraguanera De Alta Gama Al Menos Desde Este Programa Educación Premium Para Mi Querida Paraguanay El Mundo Porque Nos Ven A Través De www.opencaster.com Slash Telefonía Guión Cien Guión Cien Regresamos En Minutos Inicio Del Espacio Publicitario En Bodegón Hermanos Gubella Seguimos Comprometidos Con nuestra Gente Por ello No paramos De crecer Ahora Disfruta En la Puerta Maravén De un Amplio Y Cómodo Espacio Para Realizar Todas Tus Compras Anaqueles Repletos De Productos Importados Y Nacionales Para El Hogar Charcutería Hortalizas Y Mucho Más Bodegón Hermanos Gubella Te Espera En La Avenida Hoy Arvides De La Puerta Maravén Frente A Super Cauchos La Puerta Bodegón Hermanos Gubella Siempre Cerca De Ti Tu Computadora Y Teléfono Celular Son Máquinas Inteligentes Lo Que Ocurre Es Que No Tienes Internet Llegó La Solución Para Tu Empresa Internet Inalambri Confiable Rápido Y Seguro No Sufras Más Confía En Besser Solutions La Empresa Proveedora De Internet Más Grande De Falcón Contáctanos Al 0414 6414 4634 Y Vuelve A Vivir En El Siglo 21 0414 6414 4634 Fin Del Espacio Publicitario Seguimos con El Profe Somos Tu Canal Somos Falcon Bien, querida paragonada, muchísimas gracias. Nuevamente les reitero las gracias por permitirme estar allí, en la comodidad de vuestro hogar, allí con la familia, porque, bueno, la educación está de vacaciones. No estoy seguro si la administración pública también está disfrutando de la semana completa, no estoy seguro. Quien me está escuchando, hágamelo saber. En todo caso, en estos días de relax, en estos días en los que la irracionalidad se pone de manifiesto, anoche estuve leyendo como hasta las 2 de la mañana, muy buena información, muy buena información, se perfiló ayer, en los portales digitales, y en las redes sociales, y quiero compartir con todo el mundo, pero en especial la querida Paraguana, que ayer domingo yo tuve clases de 8 a 1 de la tarde, los estudios universitarios que estamos haciendo de 8 a 1, y durante los break, durante los recesos pues, los recesos para tomarnos algo, comer algo, estirar las piernas, hacer un poco de relax, hacer un poco de relax, me llegó una información de un Twitter, o un conocido hoy como la red social X, el antiguo Twitter, un mensaje que a Suramérica, a Suramérica y en la especificidad a Venezuela, Suramérica, en Estados Unidos, en Semana Santa, que ellos no suelen celebrarla, como somos nosotros por acá, se come carnes rojas, como que si es agosto, pero bueno, Venezuela, si tiene unos perfiles paradigmáticos, que obligan que en muchos hogares, al menos en el mío no, que en muchos hogares, en esta semana no se coma carnes rojas, pues yo hoy voy a comer carnes rojas, dígase carne vacuna, mañana, según lo que me informó mi esposa, yo voy a comer carnes rojas, pollo, el miércoles, el miércoles, voy a comer carnes blancas, pescado, el jueves y el viernes, todavía mi esposa no me ha adelantado, que vamos a almorzar, pero es generalizado, ¿quién lo instituyó? No sé, porque ya van a ver de quién voy a hablar, ¿quién lo instituyó? Yo vengo, yo recuerdo mi hogar materno, mi mamá, una católica furibunda, una católica de esas duras, una católica pues muy dogmática, con muchos dogmas, pescado, ahora en una ciudad a orilla del río Orinoco, imagínense, los lunes, cachama, los martes, morocoto, los miércoles, pavón, los jueves, coporo, los viernes, laulau, los sábados, arenque, los domingos, bueno, ese río Orinoco está preñado de peces, eso no es como por aquí, que si no hay guaraguara, y no hay medregal, y no hay pargo, aquí no se come pescado, tres o cuatro pescaditos, en el río Orinoco usted tira un anzuelo y saca un bagre, tira otro anzuelo y saca un morocoto, o algunos cachamotos, que son unos híbridos, pero el cachamoto hay que buscarlo donde se siembran los peces, bueno, pero es cierto pues que en Venezuela hay un paradigma que no se vale comer carnes rojas, Atención, Jorge Mario Bergoglio, ¿sabe de quién le estoy hablando? Jorge Mario Bergoglio, ha dicho que, vamos a buscar eso, vamos en el diccionario, vamos, 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 este es un programa de alta gama, me dicen quién es Jorge Mario Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio, escribió un Twitter, en el que de manera taxativa, nos comunicó lo siguiente, abro las comillas, porque lo que voy a leer, le pertenece a don Jorge, Mario Bergoglio, un suramericano, como lo soy yo, y lo eres vos, Jorge Mario Bergoglio, escribió lo siguiente, leo, coman lo que quieran en Semana Santa, el sacrificio, no está en el estómago, sino, en el corazón, ustedes, se abstienen de comer carne, pero, no se abstienen, de hablar, mal de sus hermanos, o familiares, ustedes no van a visitar a sus padres, y a ustedes les pesa atender a sus padres, ustedes no comparten su comida, con los necesitados, ustedes prohíben a sus hijos, ver a sus papás, ustedes prohíben a los abuelos, ver a sus nietos, ustedes critican la vida, de los demás, ustedes golpean a sus esposas, déjenme decirles, un buen asado, o un guiso de carne, no te hará una mala persona, así como tampoco, un filet de pescado, va a convertirte en santo, mejor, mejor, procuremos, tener, una relación, más profunda, con Dios, a través de un mejor trato, al prójimo, seamos menos soberbios, y más humildes, de corazón, eso lo escribió, Don, Jorge, Mario, Bergoglio, ¿Quién es él? Voy a ver si ya me respondieron, voy a ver si ya me respondieron, ¿Quién es Jorge, Mario Bergoglio? Todavía nadie ha respondido, voy a darles una oportunidad, pero Jorge Mario dijo, que el hecho de que te abstengas de comer carnes rojas, y te atiborres de pescado, bájate de la nube, eso no te hará, ni más cristiano, ni menos cristiano, relaciónate con el prójimo, ayuda al prójimo, ayuda a tu familia, sé decente, sé útil, y establece una relación, más cercana con Dios, eso, sí, te lo tomarán en cuenta, para cuando, alguien vaya, a tomártelo en cuenta, pero que un buen asado, y un buen guiso, no te hará mala persona, y atiborrarte de un bistec de pergo, no te va a hacer más cristiano, es erróneo, lo dijo, lo dijo, Jorge, Mario, Bergoglio, me dicen, quién es él, de tal manera, pues, que, estamos viviendo, hoy, los más, extraños, comportamientos, que venezolano, alguno, haya vivido, desde la época, de José Antonio Páez, increíble, muy bien, querido Kelly, solo tú, querida Paragonal, solo tú, y solo tú, tienes, el don, de decidir, poner orden, en esta entropía, que vive la amada patria, vamos a buscar, que es entropía, vivimos un estado, entrópico, que hay que allanarlo, me ha dicho, el querido Kelly, que debemos ir a honrar, los compromisos, de Falconia, Televisión, y ya regresamos, Inicio del Espacio Publicitario, ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia, trabajar con deleite, Mirasol Restaurant es servicio, pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto, Oxelago.fito especializada en gases y soldaduras, ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad, para labores de gran envergadura, allí encontrarás, líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad, y mucho más, visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú, y Sector Doña Emilia, o contáctanos, a través del 245-268, Oxelago.fijo, líderes en gases, y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. Seguimos con... El Profe. Bien. Querida Paraguana. Muy bien. Como os dije en el primer segmento, el miércoles santo, el miércoles santo, revelaremos, el nombre del programa que vamos a proyectar el sábado de gloria y el domingo de resurrección. El sábado de gloria será en vivo, este sábado, será en vivo a las 7 de la noche. Yo este sábado de gloria tengo clases, toda la mañana y toda la tarde, pero a partir de las 4 estoy libre y a las 7 estaré aquí en vivo para presentaros el programa especial del fin de semana. Ese programa debe ser visto en familia. ¿Para qué? para su análisis, para su análisis, para sus reflexiones, para que usted motivo de dudar algunas cosas, investigue. y en ese tránsito de la investigación te adueñarás de conocimientos que por razones de tiempo yo no pude explicar, pero que en todo caso es allí la esencia de un programa de alta factura, de alta gama en materia educativa. Lo que no están haciendo en los colegios lo estamos haciendo desde la tribuna de la querida Falconía Televisión. Porque eso que yo estoy compartiendo con ustedes a mí me lo presentaron en mi educación primaria y los tres primeros de la educación media general y diversificada. desconozco las razones por qué ahora no lo hacen. Desconozco las razones. Plataforma unitaria. No, no, yo no voy a hablar de esto. No, no, voy a borrar esto. No, 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 no. Esto es un programa decente. Este es un programa educativo. Este programa no forma parte de lo que en las bodas y en los cumpleaños llaman The Crazy Hour. The Crazy Hour. La hora loca. No, 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 no. Prefiero no hacer el programa. Si yo me voy a poner a discutir este asunto completamente baladí. Ahora, si me hacen un planteamiento serio, veraz, objetivo, real, de alta gama, lo analizo. Yo advertí que esto iba a pasar. Yo lo advertí. ¿Cierto o falso, querida paragona? Nuevamente, si usted no sabe hacer mandados, quédese quietecito. No le eche moscas a la sopa. No. No estás ayudando, estás estorbando, estás complicando lo que ya de por sí está complicado. Pero es que esto es, esto es un problema ya psiquiátrico, ya esto es un problema de psiquiatría. Yo, por naturaleza, soy torpe. Yo, por naturaleza, desconozco lo que es la oratoria como la ciencia del arte de hablar para persuadir. Y entonces, no sé por qué me comí unas caraotas descompuestas y vengo aquí a decir todo lo contrario de lo que debe decir un orador eximio. Bueno, ellos, ellos hacen como chacumbele. Ellos solitos se matan. No, no puede ser. Veamos, veamos. Bueno, no me ha llegado lo de don Jorge Mario Bergoglio y entropía. Vamos a comenzar por la más fácil. Entropía es una hermosa palabra que significa caos, desorden, uno no distingue quién es el papá, la mamá, los hijos, uno no distingue quién es el hermano mayor, quién es el hermano menor. Es un desorden, es pura entropía. De manera, pues, que quiero regalarle ese término a la querida Paraguaná, que cuando vaya a decir que la administración pública es un desorden, diga, la administración pública es pura entropía. ¿Sí, querida Paraguaná? Son términos que forman parte del discurso elegante, del discurso del buen hablar, de la oratoria. Entropía es lo mismo que decir caos, desorden, desconocimiento de quién tiene los roles, lo que está sucediendo en el país, la más espectacular entropía, querida Paraguaná. De seguidas, buenos días, bendecida y productiva semana. Gracias. me escriben por acá, naguará profesor Emilio, lo volviste a hacer. Esa es la querida Paraguaná, esa es la querida Paraguaná. Bien, don Jorge Mario Bergoglio dijo, en Semana Santa coma lo que quiere comer, un buen asado o un buen guiso o como lo dicen ellos a la nación donde pertenece don Jorge Mario Bergoglio. Un buen vacío en las brasas, vacío es lo que nosotros llamamos por acá falda, falda, esa pieza de la red. En la tierra de don Jorge Mario Bergoglio a la falda la llaman vacío, un vacío de cerdo, un vacío de vacuno a las brasas con perejil, ajo, condimentos, un buen cazabe o una buena arepa o una buena yuca frita o una buena yuca sancochada con un vacío de cerdo o un vacío de vacuno eso no va a hacerte impuro. Ahora tú te podrás comer 14 mil kilos de pez espada, una de las carnes blancas más exquisitas del mundo. Tú podrás comerte 14 mil kilos de pez espada, lo que llaman swordfish, 14 mil kilos de pez espada, eso no te va a purificar, olvídate. Lo dijo don Jorge Mario Bergoglio. ¿Quién es don Jorge Mario Bergoglio? ¿Quién es? Por favor profesor, envíame este contenido, ya lo envío, ya lo envío, permíteme querida paragona, me están solicitando una información y ya lo envié. Lo que me están solicitando es un pensamiento que subimos hoy, que no creo pertinente leerlo en el programa El Profesor, no lo creo pertinente, no es que sea obsceno en lo absoluto, sino que no lo considero pertinente. Bien, don Jorge Mario Bergoglio es un sur americano, como lo soy yo y como lo eres vos. todos nosotros somos americanos, nacidos en Suramérica. Hay personas que creen cuando yo digo soy americano, la otra vez alguien me dijo, ay si eres gringo, señor, craso error, las Américas son tres, América del Norte, que es México, Canadá y Estados Unidos, América Central, Nicaragua, Honduras, Belice, Panamá, y Suramérica, la bailarina que está aquí. Don Jorge Mario Bergoglio es argentino, don Jorge Mario Bergoglio es argentino y actualmente es el Papa, el jefe, líder supremo de la iglesia católica, apostólica y romana. fue el Papa quien dijo, come carne si quieres comer carne, come pescado si quieres comer pescado, ninguno te hará ni más impuro ni más puro, mi querida paraguana. Bien, debo ir cerrando, nos vemos mañana martes, el miércoles vamos a develar el nombre del programa del fin de semana. usted se sienta allí y disfruta, se viene temprano de esas playas y verá lo que va a pasar. Bien, querida paraguana, yo te quiero, yo te amo, I love you, te veo mañana martes, chao. chau. 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 Gracias por ver el video.